Bueno, a nombre del surtidor a San Francisco, aquí estamos con esto, David Díaz. David, dime, patata de la serie, un juego bien fogoso entre los metros, un equipo que tiene un buen material. ¿Cómo que hizo David? ¿Qué estrategia utilizó para ganar a los metros? Bueno, tratamos de detener un poco a sus jugadores igual, tanto Cornifer como Víctor Lee, que fueron los que nos hicieron mucho daño en el juego anterior, y Regis y Charly son muy buenas defensas sobre ellos, y creo que eso fue parte para conseguir el resultado del partido. ¿La actuación de Alberto? ¿Decisión de él o decisión de la gerencia? ¿Decisión tuya? Porque sabía que lo necesitaba Grisha, un juego mucho tiempo para Grisha Ortega, ya un veterano. No, la decisión fue de él, todo el tiempo él ha tenido la oportunidad de estar en la cancha, pero él no se sentía bien, ayer no dijo en la práctica que se sentía bien, hoy entró en cancha, se dio un 80%, esperamos que mañana siga mejorando, y que nos siga ayudando en el partido próximo, porque eso se vio en los resultados, como Grisha Ortega tuvo mejor participación en los minutos finales del juego. David, ¿alguna estrategia para el próximo sábado? Tratar de seguir intenso en la defensa, va a ser un juego de día a día, tratar de detener los jugadores guard de ellos, que son muy dominantes, son de mucha validez, y tenemos que enfocarnos en esa parte del juego, que es lo que nos está haciendo daño. Muchas gracias, David. Gracias a ti. Para Surtidora, San Francisco, Pituco.com.